Con la llegada de las festividades navideñas, los artesanos que se dedican a la creación de caretas y monigotes aprovechan la misma para poder vender sus trabajos como es el caso del señor Castillo que comienza a trabajar desde el mes de mayo. Comenzamos desde el 10 de mayo el trabajo porque es con tiempo hacer esto, no es fácil hacer, poco a poco se va haciendo. ¿Alrededor de cuántas creces se ha hecho este año? Tenemos hecho siquiera como unas 4.000, cada quien hace bastante, todos los días hace, es como que va guardando y guardando. ¿Dónde las almacenas? Las guardamos en un cuarto, guarda y guarda nomás, guardar eso nada más. Que cada año suman más los trabajos, pues crean gran cantidad de caretas que son llevadas hasta diferentes sectores del país. Bueno, este año lo que siempre hacemos es de Correa, los Pitufos, la Mofle, y Ben 10, y lo que salió fue de Benite, el negrito de la selección, nada más pues. Esa es la gente a la que le gustan, ese. Por ejemplo, ahí está uno de hecho ya nomás, para que lo vean, para que vean cómo es el Benite. Ya, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo usted las elabora, las caretas? ¿Cómo? ¿Cómo las elabora, las caretas? ¿Cuál es el proceso para hacerlas? Lo hacemos con papel y nada más para pegar, hacer eso. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Qué tiempo más o menos le toma hacer una careta? No, lo hacemos diario, lo podemos hacer unas 60, 70 caretas, porque no es fácil hacer. En el momento que llegamos, se encontraba un comerciante oriundo de Bucay, que se llevaba alrededor de 200 caretas para poder trabajar en su cantón. Unos compañeros que he sabido llevar de aquí me dijeron que más barato y más modelos. Y más cerca. Y más cerca, y pues he buscado por acá más cerca. ¿Cuántas ayudan ahorita? Unos 200. ¿200? Sí. ¿Ya listo entonces para la fiesta del año? Claro, ya listo para tenerlo embodegado en la casa y los restos, el resto tengo que seguir buscando Guayaquil. ¿Y cuántas vende usted allá en Bucay? ¿Cuántas cámaras y caretas? 200, todos los años llevo 200 y aparte de eso llevo muñecos, porque aquí no hay muñecos ahorita y no los puedo llevar. Ah, yo también llevo muñecos. Sí, pero eso... ¿Pero ahí en la bahía? Sí, en la bahía, Bucay. Ahí vende. ¿Cuántos años ha dedicado usted a la venta de esto? ¿Cuántos años? Más o menos 12 años. ¿12 años? Sí. O sea, este es parte de su trabajo. Sí, pero ese es solamente fin de año nomás y el resto, el resto, el resto de años calzado. La mamá del señor Castillo, que también trabaja ayudando en esta creación de las caretas, da su opinión referente a lo que es trabajar por años en esta clase de creaciones junto a sus hijos. Sí, claro que todos aquí trabajamos. ¿Y así han podido salir adelante con la familia? Sí. ¿Aña, Aña, cuántas caretas usted hace? Uy, lo que se avance a hacer. ¿Qué se puede? Hay que aprovechar, dice, la vaca gorda, porque luego hay vacas flacas. Claro, claro, hay que aprovechar. ¿Usted es mamita del señor Castillo? Sí, de todos. Aquí están todos mis hijos. ¿Familias entonces? Familia. Ajá. Uno de los hermanos de Castillo dijo que él no se dedica a hacer caretas, sino personajes que directamente se los mandan a realizar. Normalmente yo no hago caretas, yo hago solamente por pedido. Por ejemplo, mi función aquí, en esta casa, es solamente hacer personajes. Por decir, usted me manda a hacer a su vecino, a su compadre. Ah, caramba. Ese es mi trabajo que yo realizo. De ahí mi mamá, mis hermanos, ellos son los que distribuyen por mayor. Ya, usted se dedica directamente a ser personajes. Exactamente. Solamente lo que es personaje, cualquier tipo de personaje. ¿En careta? Claro, puede ser muñeco incluso. Incluso ahora poco entregué a una ingeniera de las obras que están construyendo. Y a unos cuantos trabajadores en año viejo completo. O sea, que allí donde hay desquite no hay venganza. Así es. O sea, ese es mi trabajo. De repente usted lo quiere hacer a su compañero. Usted es equitativo. Estamos listos para hacer todo. ¿Qué necesita para hacer? ¿Una foto? Claro, de una sola foto. Con eso nosotros nos avanzamos, claro. Así esta familia continúa con su trabajo. Pues con lo que ganan de la realización de las caretas, han logrado sacar adelante a su familia. ¿Personas de dónde nomás vienen a comprar? ¿Los personajes que vienen? ¿Las personas de dónde nomás vienen? ¿De qué sectores vienen a comprar? Ah, la gente que vienen. Ellas vienen de Cuenca, de Esmeralda, de Cuenca, de La Troncal. ¿Vienen de otro lado? Sí, vienen de otro lado. ¿Vienen de...? ¿Está buen precio también? Sí, todo lo mismo. La gente ya viene porque nos conocen aquí. El señor ya viene. Dice que ha cogido un taxi, ha conocido aquí ya. Sí, vienen de otro lado, vienen. ¿Cuántos años tiene usted dedicado a esta actividad? Yo tengo ya desde cuando era niño. Yo cuando ya tenía unos 12 años ya. ¿Cuántos años? Ya tengo más de 35 años ya siendo yo. Ya estoy veterano ya. ¿Y toda su familia? Todos iguales hacen aparte, sí. ¿Y con su nombre? Mi nombre, mi nombre es Washington Castillo. Todos me llaman el guacho, no más ya. Es que realizar estas caretas para los monigotes no es muy complicado, explicaba Don Castillo, donde solo utilizan un poco de engrudo, papel periódico y a dar forma al rostro del personaje que usted desea. Un informe para Telemilagro.